Música Sergio Bonilla Gómez, presidente del club HMB en Fesnillo hace una cordial invitación a toda la sociedad y aficionados al motocross ya que este fin de semana se cogerá el gran premio número 45 en este 2021 Estamos ya afinando detalles y sí, pues este es el 45, gran premio Fesnillo hubiese sido el 46 el año pasado, no lo brincamos, no tuvimos pero pues sí ya con una gran trayectoria y siempre cada año aunque tenemos los premios a la mejor organización, al evento del año incluso por fin Latinoamérica, de todos modos cada año cuidamos detalles y mejoramos en todos los aspectos posibles para brindarle tanto a la afición como a los pilotos y a todo mundo en general, prensa, a todo mundo pues las mejores condiciones y el mejor evento detallado pero sí esperamos muchos pilotos y hay muchos hoteles, la mayoría llenos al 100% afortunadamente lo que sí nos deja, aparte de la satisfacción y el orgullo a los frenillenses es una derrama económica muy importante, que desde la semana pasada vinieron pilotos foráneos y muchos equipos grandes vienen desde mañana jueves hasta el lunes entonces hay ocupación hotelera muy grande, obviamente demandan restaurantes, gasolineras, talleres qué sé yo, hasta hospitales, es un deporte de alto riesgo y siempre hay detalles en ese aspecto pero sí nos deja una derrama, Vidur Studios, que nos deja de 10 a 12 millones de pesos de derrama económica para nuestro municipio tenemos ya la anuencia, el permiso de Secretaría de Salud obviamente del municipio, del estado, del federal y sí con todas las medidas necesarias, todo mundo le pedimos que venga su cubrebocas en las entradas vamos a tener unos arcos sanitizantes para todo el público gel suficiente en todos lados, en la entrada, entre las gradas los baños muy limpios, se van a estar limpiando cada 15, 20 minutos con cloro suficiente jabón y gel y recomendarles que sí estén usando mucho su cubrebocas ya vamos poniendo todos nuestro granito de arena para que todo esto nos fluya bien y nos vaya bien a todos, afortunadamente en la carrera pasada no tuvimos ningún problema, ni nadie que se sepa que haya tenido un problema es al aire libre que eso nos beneficia mucho, hay muchos lugares cerrados concurridos de gente que aún así pues bueno, siguen funcionando pero bueno, esto es al aire libre y aparte se van a hacer unas recomendaciones que se hagan burbujas sociales, si viene un grupo de familia que vengan juntos, un espaciecito, un grupo de amigos, espaciecito y así son las recomendaciones que nos han estado haciendo de salud comienza desde las 10 de la mañana porque son muchas categorías desde veteranos, novatos, femenil, hay diferentes categorías entonces desde las 10 de la mañana pretendemos terminar un promedio de 4 y media de la tarde así que pues ya cada quien se acomode más o menos a la hora que le favorezca llegar con imágenes y edición de Memo Delgado informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez Música 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 Gracias por ver el video.